la cual reveló que se debió a un traumatismo en el cuello con lesión cervical medular. También informó que Pedro Aguayo llegó prácticamente muerto al hospital. Tú que también te ganas la vida en un deporte donde hay mucha violencia, mucho contacto físico. ¿Qué opinión te merece este caso, campeón? Pues algo que me llamó la atención que decía en la entrevista es que uno se muere arriba del ring, refiriéndose que no les importa cómo vayan físicamente, saludablemente, antes de la pelea. Y te lo digo yo, en mi última pelea subí enfermo, te voy a decir la verdad, amanecí enfermo ese día de la gripa, mis defensas estaban malas y me la jugué. Desafortunadamente uno no piensa en ese momento, uno quiere satisfacer al público, siente el compromiso de subirse al ring y bueno, pues darles un buen espectáculo sin pensar en uno mismo que es un riesgo, la verdad. ¿Pero no hay alguna regla que rija, por ejemplo, si hay alguna lesión de la cual ya se tiene conocimiento, como en el caso de lo que él habla, que tenía una lesión cervical aparentemente previa a subir a este ring, ¿hay alguna forma de protegerse como deportista para decir, no puedo subir al ring? Sí, de hecho, a uno como en mi deporte, en el boxeo, hay un chequeo físico que se hace un día antes de la pelea. O lo de decir, yo me enfermé el día de la pelea, o sea que ya no le dije a nadie, pero hay un chequeo físico que se hace un día antes de la pelea, que es en el pesaje, el doctor va, te checa tus huesos, te checa que no haya lesiones, correcto, pero hay muchas veces que uno oculta las lesiones y desafortunadamente se las juega. Hipotéticamente hablando, cuando hay este tipo de accidentes fatales en el ring, ¿se podría culpar al boxeador o al luchador contrario de haber querido causar ese daño con premeditación? Yo pienso que no, no hay culpa del rival, del peleador que haya causado, legalmente no, porque es un deporte y los dos sabemos que hay de por juego, sabemos que no es la vida o la muerte, pero sabemos que hay un riesgo. El problema aquí son todos los fans, en este caso del hijo del perro aguayo, que tienen este coraje, este dolor guardado, y no están descargando contra este pobre luchador que aparentemente no tiene la vida. Campeón, realmente un placer haberte tenido en la casa, eres orgullo no solamente de México, sino de toda América Latina, un ejemplo de que cuando hay voluntad y cuando hay esfuerzo, cuando hay trabajo, pues las cosas se pueden lograr, no importa del sitio profundo y difícil del cual vengas. Así que muchísimas gracias por tu humildad. Y muy buena onda, muchas gracias también, y una buena suerte. ¡Habla hermana, señores!